Bueno y continuamos con más información y análisis, seguimos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital todas las noticias. Y miren, en Colombia hay 3.792 casos de coronavirus y las muertes ascendieron a 179. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que es clave la disciplina social en lo que sería la última semana de cuarentena nacional y va a conocer el decálogo de lo que pasará después del 27 de abril. En Colombia hay 3.792 casos confirmados de coronavirus, tras conocerse el más reciente reporte del Ministerio de Salud que informó sobre 171 casos nuevos en todo el país. Bogotá llegó a los 1.597 casos, el Valle del Cauca tiene 634, Antioquia 352, Nariño 47, Cauca 24 y Chocó ya registra 8 casos. Durante el fin de semana, entre viernes y domingo, se reportaron 35 personas fallecidas por la enfermedad. El número de muertos en Colombia llegó a 179, hasta el momento la cifra de personas recuperadas es de 711. Mientras tanto, el presidente Iván Duque indicó que durante esta última semana de la cuarentena nacional la disciplina social es fundamental y eso implica el uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Además, explicó los 10 puntos clave del aislamiento inteligente que iniciará el 27 de abril para retomar la productividad, pero sin vida social. Esa disciplina social que contempla, primero el comportamiento personal, lavarnos las manos de manera permanente. La otra cosa, que nosotros evitemos tocarnos la cara con las manos en la medida de lo posible. El uso del tapabocas, más que protegernos de otros frente a nosotros, es proteger a los demás de nosotros cuando la usamos. El distanciamiento social, que no lleguemos a la casa a coger a besos, abrazos, a las personas que comparten con nosotros. Primero, los niños y jóvenes deben estar en su casa, como mínimo hasta el 30 de mayo. No habrá universidades, colegios ni jardines para que no se conviertan en vectores de propagación. Segundo, los mayores de 70 años también deben quedarse en casa hasta el 30 de mayo. Tercero, las personas con ciertas enfermedades que las hacen más vulnerables, de igual forma, tienen que permanecer en sus casas. Cuarto, las fronteras seguirán cerradas. Quinto, los vuelos nacionales se podrían restablecer hasta que se evalúe su pertinencia después de que termine la emergencia. Sexto, eventos públicos en bares, discotecas y otros espacios no pueden ser abiertos al menos durante 18 meses. Séptimo, el teletrabajo en la medida en que sea posible por parte del gobierno, así como invitar a que las empresas lo puedan hacer. Octavo, protocolos de seguridad como el uso de tapabocas. Noveno, cuidado con el transporte público, pues es foco de aglomeración. Décimo, distanciamiento social, para lo que se espera que haya restricciones en eventos como misas y matrimonios.